Hola, buenas tardes, mi nombre es Echel Rojas, represento a Expert Innova Networks, bueno es un gusto saludarles, vamos a comenzar con las charlas del día, en este caso bueno me llamó la atención bastante por experiencia propia y por alguna necesidad de inseguridad, ya anteriormente ya habían expuesto casi muchos temas de los cuales buscaba y no encontraba, pero me dio pie en este caso desde VPNs, la seguridad que anteriormente hace años Maxi tocaba y sobre esa situación vamos avanzando a lo que es el tema de seguridad y lo que muchos de nosotros hemos pasado. Como les decía, mi nombre es Echel Rojas, Innova se dedica a lo que es entrenamientos de networking juntamente con MKE, ya hemos realizado varios entrenamientos a nivel nacional, nos dedicamos también a Asterisk, calidad de servicio en consultorías, firewall, routing, pues también somos distribuidores mayoristas de lo que es la línea microtip. Esta presentación va dirigida prácticamente a WISP, a pequeñas medianas empresas, incluso tal vez hasta grandes por el tema de que ahora Mikrotik sacó dispositivos con mucho procesamiento, 36 núcleos, entonces ya están algunos incluso en WISP bastante grandes. El objetivo es comprender los riesgos y amenazas y discutir la implementación de contramedidas posibles con Mikrotik noterosos. El área de trabajo de nuestra empresa prácticamente está en el área de wireless, enrutamiento, venta de equipos, y prácticamente nosotros llegamos con una necesidad de controlar el ancho de banda, me imagino que con la mayoría de ustedes lo hizo, ¿no? Controlar el ancho de banda, hacer un túnel, etc. Entonces, en este caso, en seguridad, anteriormente nosotros lo hacíamos con equipos, con Linux, y no había otra opción sino otras marcas, como FortiGate, Juniper, FortiGate, el cual significaba mucho dinero, costaba mucho para una solución pequeña, para una Pymes, por ejemplo. El cual significaba lo que teníamos que hacer es irnos un poquito más abajo, conseguir una PC, instalar que sea Linux, básicamente con eso, irnos a algunas distribuciones gratuitas que son como IPCOP, EPW Brasil, entonces había unas ciertas burbujas y algunas eran muy susceptibles a que se puedan reventar. Entonces, pasaba que cuando Linux caían, bueno, era pues para un buen tiempo levantar lo que ha pasado, y era un problema, y para eso teníamos que tener mucha salud, particularmente porque teníamos que tener paciencia, qué pasó con el equipo, cómo lo arreglamos, y una de estas burbujas tenía que reventar. Entonces, particularmente era, salud era lo mejor, mantenerlo. Entonces, era resignarse, y la otra pregunta, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Y es como así lo que conocimos a Microtip, con una variedad, los cuadros presentaban estabilidad, flexibilidad, herramientas, desarrollo continuo, compatibilidad con todas las EPS, sobre todo precio y calidad, cosa que no se puede encontrar en algún otro producto. Precio y calidad es lo más importante, y Microtip lo ofrece. Además de eso, que se puede obtener VPNs, enrotamiento, firewall, calidad de servicio, a nivel de wireless inalámbrico, múltiples soluciones encesadas en una sola caja. Tantos beneficios que no se podía conseguir con otras marcas, ¿no? Entonces, actualmente, Microtip, que está en el centro de nuestra empresa, se va a dedicar a todo lo que es networking. Y prácticamente se siente, pues, una sensación de tranquilidad para nosotros, y también mucho más trabajo, obviamente, ¿no? Porque les damos buenas soluciones, y la gente te llama, y realizamos los trabajos que requieren. Y no sé si ustedes recuerdan cómo llegó Microtip a sus manos o a su empresa. Personalmente, yo lo recuerdo así, en una caja, una pequeña caja, era la RB750 en entonces, que lo conocía. Y preguntaban posterior, y no me hice yo la incógnita, diciendo, el manual, lo que muchos han preguntado, el CD de instalación. ¿Hay dónde conseguirlo? Esa es la clásica pregunta que existía, ¿no? Entonces, y cuando damos a algún cliente en particular, ellos dicen, ¿y dónde está su manual o su certificado de garantía? Y cómo podríamos decirle a un... Si el cliente, bueno, no, aquí está. Venía una caja con su puente de 12 voltios, la caja plástica con cuatro bocas, entonces, no podíamos, cómo decirle, cómo vienen otras marcas, vienen cerradas, selladas, certificado de garantía y todo, ¿no? No podíamos venderlo. Entonces, eso sí convenía un poquito inofensivo, el producto aparentemente, pero prácticamente es un búnker, ¿no? De una caja plástica que aparentemente puede presentar, llega a ser una caja fuerte en el área de seguridad. Pero también tenemos que tener el cuidado de que cuando la puerta está abierta puede entrar cualquiera y Microtip o Ruterat viene abierta, ¿no? Yo preguntaba en un entrenamiento hace tiempo, ¿y viene por default cerrado o no? Viene todo abierto. Cierras lo que necesitas. Cierras todo lo que necesitas, efectivamente, ¿no? Y después me imagino que se han tropezado con este tipo, ¿no? Muchos, en nuestra empresa pasó, hemos necesitado ayuda o consultoría incluso a veces cuando... Este personaje se presentaba en la empresa, ¿no? Y es riesgo de todos nosotros, cual tenemos que estar seguros. Obviamente que no vamos a detenerlo con el Ruter, pero vamos a intentar darle otro camino, o sea, perjudicarle un poco más, ¿no? O sea, darle otro... Bueno, por lo menos esa es la idea. Para eso tenemos que centrarnos bien en lo que es el modelo OSI, las siete capas, desde la capa física hasta la capa de aplicación. La seguridad es un protocolo, es un proceso continuo y los administradores, bueno, como nosotros, la mayoría de nosotros debemos tener muy en cuenta, desde la capa física hasta la capa de aplicaciones. Teniendo en referencia el modelo OSI, la seguridad de las capas superiores siempre depende de las capas inferiores. Una seguridad necesita garantizar, y además de otras cosas, las informaciones coherentes entre la capa de enlace y la capa 3, que es en particular lo que estamos viendo. En este ámbito existen inumerosos pensores a la disponibilidad de los recursos, de la red, denegación de servicios, explotación de vulnerabilidades. El foco en esta presentación va sobre la capa de enlace y la capa de 0. Ambos, particularmente, me interesa que puedan tomar atención. En la capa de enlace hay dos cosas que corren distintas, pero están sobre la capa, que es el widget y los switch. En la capa de 0, que podemos ver, Microtic nos ayuda bastante por el flujo de paquetes por donde tiene que ser, de dónde podemos actuar sobre alguna instrucción. Acá podemos ver desde cuánto ingresa un paquete hasta cuando sale el paquete. Hace ciertos procesos sobre los cuales se puede identificar algún inconveniente. y tenemos que estar bien dirigidos en qué lugar estamos situados o en qué lugar está el problema. Entonces, viendo en ese aspecto, vamos a ver algunas demostraciones, algunos ataques que lo vamos a hacer, el cual vamos a poder observar cómo podemos defendernos ante algunas situaciones coherentes a este momento, a nivel de capa 3 y a nivel de capa 2. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es, una vez que levantamos el dispositivo, hacemos lo siguiente, ponemos una dirección IP, la ponemos en la WAN, la otra en la LAN y navegamos en Internet. Eso es lo primero que hacemos y es lo más básico que se hace en la protesta. En este momento nuestro dispositivo que se ha conectado acá, me está entregando un direccionamiento, el cual me da, si fuéramos internet me estaría dando hacia afuera, pero vamos a intentar hacerlo localmente todo. Lo que normalmente nos dan en DHCP es todo el IP, los DNS y la puerta, la salida hacia afuera. Entonces, básicamente microtech por default viene todo abierto, incluso los servicios, tanto como lo que es el puerto 22, 23, vienen abiertos. Y en algún momento cuando nosotros vemos que hay algún inconveniente, no nos damos de cuenta en eso. Podemos ver en un simple escaneo de puertos que viene todo esto, el 21, el 22, el 23, el 25 abierto. Básicamente nos olvidamos de cerrar esos servicios, y más cuando si tiene una IP pública o IP fija hacia afuera. Entonces esto es bastante vulnerable para nosotros. Tenemos que abrir o cerrar lo que necesitamos. Estudiando un poco, verificando, encontré esto. No sé si han leído sobre el MK Brutus. Entonces, este hace una expuntación de fuerza bruta. Es posible poder obtener a través de algunos puertos que están abiertos por default, bien abiertos, se puede atacar. Y nos puede entregar el usuario y el password de nuestro dispositivo. Al hacer esto por fuerza bruta, se tiene un diccionario de passwords posibles, los cuales hace que nos puedan entregar, ya los que están entendidos en el tema de hacking, pueden manejar esta herramienta. Esto es lo básico. Entonces, si hacemos simplemente un recorrido, nos dice acá, admin y blanco. No tiene password en este momento. Lo que inicialmente deberíamos de hacer, por lo menos deberíamos de cambiar lo que es por lo menos el usuario. ¿Cuántos lo manejan en modo admin? Yo, la verdad, me di cuenta hasta hace 100. Lo manejo admin como nuestro usuario principal. No me da la molestia de ponerlo por lo menos un nombre o por flojera o por no recordar. Casi siempre es admin. Y en la mayoría es admin. Y esta mañana en el hotel veía, quería navegar un poco y quería entrar qué equipo tenía. Y tenía un TP-Link que estaba adminado en el hotel. O sea que podía entrar al dispositivo. Podía cambiar el password, un reset, cualquier cosa. Entonces, acá por lo menos deberíamos inicialmente cambiar el usuario. Casi generalmente no lo hacen ni lo ponen en un paso. En este momento vamos a poner un 20-14 que está en mi diccionario. Esto va a tardar un poquito más, 4 segundos más. Empieza a leer el diccionario y es posible obtener un usuario y el paso. Entonces, va haciendo este tipo de ataques. Es constante, va molestando de poco, molestando. Nunca es de frente a todo esto, ¿no? Y si se dan de cuenta, aquí aparece admin, un 20-14, el paso que habían puesto. Entonces, esos cuidados son importantes antes de poder emplear entre un usuario y un paso. Que es lo básico que inicialmente olvidamos. Y estoy seguro que muchos de ustedes también lo han hecho. Y no deberíamos hacer en adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando está por default? Alguna vez, me imagino que les ha pasado lo mismo. Que alguien ha intentado ingresar por SSH, que no se ha podido loguear, había un montón. Siempre había. Y es porque teníamos siempre esto por default. Mínimamente, deberíamos de, los servicios que no necesitamos, deberíamos de apagarlos. Y lo que no les comentaba, el ataque por fuerza bruta, viene por el TCP 8728, que está atacando. Se puede cambiar ese puerto. En el caso de que están programando a través de, por los APIs, entonces lo único que tienen que hacer es ver, y qué IP prácticamente va a haber. Y acá puedo dar ciertos permisos o accesos a los, a los usuarios que necesitan eso. Esto es muy importante, ¿verdad? Estos servicios, normalmente, los cerramos todos. O utilizan otro tipo de, de protección. Ya que es, a veces, bueno, utilizan lo que es el port knocking, algún tipo de usuario, si quisieran que esté el SSH arriba, ¿no? Entonces, es necesario mantener este tipo de puertos, servicios cerrados. O sí, por el padrón, apagados. En este caso, también se puede hacer ataques de fuerza bruta, por lo que normalmente hacemos un test de velocidad, ¿no? Por el puerto 2000, que viene habilitado, por WP, normalmente siempre viene habilitado. Y deshabilitarlo en los mejores casos. ¿Y qué pasa con estas situaciones? ¿Qué acciones podemos seguir? Es todo lo que habíamos comentado anteriormente. Bajar los servicios, cambiar puertos, cambiar usuarios. Nombres de, bueno, las contraseñas que sean un poco más fuertes para dar un poco más larga hacia los que nos están atacando. Entonces, existe otro tipo de ataques. Bueno, no son ataques, son intrusiones. Son lo que se llaman el PIN flooding, que nos pueden cargar una cierta cantidad de mensajes y SMP. En MicroTIC se puede detectar eso, si una gran cantidad de equipos nos pueden llegar a mandar un PIN para darnos de baja a nuestro equipo. En MicroTIC se defiende muy sencillo esto. Se tienen cinco tipos de mensajes que son aceptables, o sea, que son conocidos. En este caso son tipo y código. Lo que son el PIN maneja tipo cero, código cero. El 8 y cero. Y para el tránsito, el 11, el 0 y 3, 3. Para M, tienes que abrir 3, 4. Tenemos que aceptar esos tipos de mensajes. Son los más conocidos. Si hubiera otro que puedan necesitar, prácticamente tienen que hacer un log primero para ver qué están haciendo. En esta situación estamos aceptando los cinco mensajes y paralelamente les estamos dando un límite. ¿Cuántos mensajes puedo recibir? En este momento estamos haciendo un RAID de cinco mensajes. Entonces, ¿qué pasa? En este momento vamos a hacer que Miguel jueguez el 10, 1. Uno. Dos. Tres. Hasta este momento me está aceptando el pago cinco. Ángel. Ángel. Dos. Tres. Cuatro. Y alguien más me está haciendo un PIN. Pero lo vamos a poner seis. Uno. El otro lado. El otro lado por lo menos está haciendo. Entonces, aquí empiezan a aceptar esos mensajes. A ver, vamos a aceptar esto. A ver, vamos a aceptar esto. A ver, vamos a aceptar esto. A ver. Entonces tenemos cinco. Cinco. Normalmente Windows o cualquier otro sistema operativo envía un paquete por segundo. En este caso nos está aceptando los cuatro, aquí estoy viendo cinco. Y algunos ya están empezando a descartar en forma aleatoria. Aquí llega primero. Y aquí podemos ver, esto está dupeando. Esa es la manera más básica de poder evitar mucha cantidad de mensajes ICMP. Por otro lado, también existen aquellos, como hemos hecho en el primer momento, un vacío de puertos. Los puertos, normalmente hay puertos bajos y puertos altos. Los puertos bajos están desde el 1 hasta 1023, que están en el 80, el 23 y todo lo que conocemos. Y de para adelante, utilizan para conexión y todo eso, ¿no? Entonces nos hacen un barrido. ¿Qué tenemos que hacer? El microteca en TCP, hay uno lo que es el PCD, Port Scaling Loop. Es lo que nos va a ayudar a poder ver o identificar el IP que nos ha hecho un escaneo de puertos. ¿No? Entonces, prácticamente nos dan acá un peso. La sumatoria si nos pasa de 21 en menos de tres segundos, lo que hace es, podemos mandar a una lista. Y al cual lo podemos bloquear, lo podemos, qué sé yo, si es bastante, denunciar. Entonces, acá seguramente nos ha identificado el puerto que hemos barrido. Justamente, en el primer laboratorio que hicimos, el 101053 nos hizo un barrido de puertos. Entonces, a esto lo puedo hacer muchas cosas. Lo puedo bloquear la próxima, mandar a, qué sé yo, un mensaje a un servidor de web, indicando que no me hagas P, o no me escanees los puertos, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es una contramedida sobre los cuales podemos mantener. Esto simplemente es muy sencillo. Es habilitando lo que es... Es aplicando simplemente TCP. Acá está. Justamente esto. Ya por default viene... Puede aguantar 21 y configurable a lo que nosotros queramos, ¿no? Ya con eso podemos mandar a una lista, como hemos indicado. Y de manera general, podemos tener alguna cierta protección elevada. Lo otro, que es un poquito mucho más... Este sí es el que molesta bastante. Es el denegación de servicio. Y el denegación de servicio... Bueno, el ataque de denegación de servicio es consumir los recursos del sistema, o del router, o lo que estemos manejando. Prácticamente hace una inundación o una reacción de conexiones en TCP. Entonces, lo que hace es un atacante... No se nota muy bien. Un atacante hace peticiones SIM. O sea, intenta hacer una conexión, y el servidor que hace devuelve un SIM a CK. Pero yo me enmudezco y no le digo nada. Y tiene ahí el servidor... En este caso, vamos a hablar del microtip, porque está ahí. Entonces, él está esperando un tiempo. En ese tiempo puedo mandar más intentos de conexiones. Y el router me va a esperar otro tiempo. Y así puedo ir mandando, mandando, mandando. Y le dejo en algún momento sin servicio. Porque esto se va trabajando sobre la memoria, ¿no? Sobre CPU. Entonces, vamos a hacer acá una pequeña demostración. Vamos a... En el caso de que no estuviésemos... En este momento, vamos a verificar el firewall. Vamos a... Acá. ¿Qué podemos hacer contra este tipo de ataques? Lo que pasa, es que cuando nos envían muchas intenciones o peticiones de conexión, para nosotros establecer el handshake, el 3, 1, 1, 2, es decir, SIM, el ASK, que está ok. Perfecto, hablamos, ahora transmitiremos. Entonces, cuando nosotros enmudecemos a un... No le respondemos, el otro sigue y le espera. Está intentando esperar y yo le estoy mandando más conexiones. Sigue esperando y eso en algún lugar tiene que almacenarse. En la pila de TCP, en TCP prácticamente lo que hace es hacer una estructura de memoria y cuando hablamos de memoria estamos hablando de un recurso físico. Y ese recurso físico es limitado, no es infinito, es finito. Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es que esas peticiones las paremos. Un rato, déjame, yo lo voy a tener. Pese a que voy a estar trabajando con él, pero no me va a romper el equipo. En este momento, estas tres estoy simplemente agarrando y golpeando. Vamos a hacer un pequeño ataque. Miren el CPU, no sé si de diferencia, está entre el 96, 97 por ciento. Acá en este momento lo que está haciendo en este pequeño ataque estamos mandando tantos paquetes SIM que tal vez no lo podemos ver pero está mandando tantos SIM que el equipo está guardando en un lugar como hemos dicho, la estructura de la memoria. Entonces, lo que está haciendo es detener un poco, esperar, esperar. Y ahora con la última regla estamos golpeando eso, evitando que podamos cargar hasta el 100 por ciento. Si en este momento, vamos a parar un momento, el CPU está en un 1 por ciento. Lo vamos a hacer esto por un segundo. Vamos a perder conectividad, 100 por ciento. Y en algunos momentos lo que tenemos que hacer es reiniciar el equipo porque no tiene más recursos. Lo único que tenemos que hacer es apagar y volverlo a aprender. En este momento dice rápido, entonces mira, en 2 por ciento. En menos de 30 segundos hemos podido ver que nos manda tantos paquetes SIM el cual el equipo se queda sin recursos. Y eso es muy peligroso porque nos pueden dejar sin servicio. Imaginémonos, si es una WISP además, nos hacen un ataque de esos, nos quedamos sin servicio. Y qué sé yo, si ese nodo está en un cerro, tendríamos que ir al lugar. No queda otra que apagar y prender para que pueda estar. Bueno, tal vez a algunos los veo medio incrédulos. Vamos a, esto se me ocurre ahora, vamos a levantar WhatsApp. Vamos a capturar esos paquetes. Vamos a ver que esté protegido porque si no, nos vamos a tener que desconectar del equipo. ¿Se dan de cuenta? A ver, vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a hacer un poco más gráfico esto. Vamos a hacer un poco más gráfico esto. Vamos a hacer un poco más gráfico esto. Como les decía, entonces tenemos que tener mucho cuidado de este tipo de ataques. Es el cual, prácticamente, en un desen lo que es un router. Acá podemos ver, al menos un momento que vaya esto mirando. Vamos a poder gráficamente, lo que les había comentado. Paralelamente a esto, existe otro tipo de ataques desde afuera, los cuales nos consumen el ancho de banda. Cuando hacen una conexión hacia el dispositivo, entonces puede hacer que el equipo responda, pero nos vaya consumiendo, no los recursos, sino hasta incluso el ancho de banda. Yo tengo la IP 10.53, vamos a ver por acá. Acá está, lo que les había comentado. El paquete sin, hace la 10 de 10.1. Entonces, le mando tanto pueda, para que el equipo no me espere y no responda. Entonces, este es este tipo de ataques que hacen, te deja fuera, te deja sin servicio prácticamente el equipo. La otra contramedía que tiene Microtip, es poder bajar la tasa. Lo que normalmente hacemos, cuando detectamos que nos están atacando, podemos hacer Drup. Pero tiene otra opción, lo que es Tarpit. Lo que hace es bajar la ventana a cero. O sea, si me está consumiendo 10 megas, lo que puedo hacer es poner Tarpit. Y eso a nivel de TCP, que lo hace solo el flujo, empieza a bajar. Si nos estaba consumiendo 20 megas, entonces le puede ir a bajar 10, 8, hasta llevar hasta cero. Y eso lo hace paralelamente. Pero a veces esos ataques son tan fuertes que no nos dan tiempo a eso, ¿no? Pero esa sería una buena opción, bajar la tasa. La otra, ya bajando a una capa más, que es donde debemos tener cuidado, es en la capa de enlace. Cuando tenemos unas redes brichadas o tenemos enlaces inalámbricos que están brichados o clientes que están detrás que son brichados. En este aspecto es muy importante tomar en cuenta el tema. En la capa de enlace están corriendo dos. Todo lo que es briches y switches. Están en la misma capa pero en diferente, un poco más arriba los briches y un poco más abajo lo que es switching. Entonces, ¿dónde se puede generar o no? Aquí no se hace denegación de servicios. Lo que se hace es llenar la MacTable donde se almacenan, porque se trabaja a nivel de Mac en la capa 2. Entonces, la MacTable es donde se almacenan los Macs. Y eso hace una estructura también de memoria, donde también eso es finito. O sea, si yo lo lleno de Macs en este caso, puedo hacer una inundación. Y en este aspecto, ese MacTable es limitado porque consume recursos o memoria del mismo equipo. En los briches pasa lo mismo. Sabemos que en un switch funciona, aprende las Macs por donde la puerta ha ingresado. En la MacTable sabe por dónde va a devolverlo. Prácticamente es así como funciona. Y cuando un switch está inundado, puede actuar como un hub. Envía por todos lados lo que es los frames. Entonces, esto es una típica, es un típico, una red de brichada, un mismo dominio de broadcast que tiene una sola salida. En el nivel de microtech, en el nivel de una capa 2, se puede hacer firewall en los briches. La diferencia entre un bridge y un switch, en bridge se puede analizar lo que son los frames. Se puede analizar, se le puede dar calidad de servicio, se le puede filtrar, si uno quisiera, a nivel de bridge. Microtech tiene en capa 2 esa ventaja cuando está brichado. Prácticamente, ¿qué pasa? Cuando es uno transparente totalmente, entra a una interfaz bridge, aquí está el firewall de capa 3. Y acá nosotros podemos tomar algunas acciones. Podemos dropearlos, podemos hacer muchas acciones en el lugar donde querramos, donde nos permita la salida o en la entrada del teléfono de capa 2. Ahora vamos a hacer un par de ataques a nivel de capa 2. La inundación de tabla de host. Esto es lo que nos comentaba. La tabla de host es limitada, pero también tiene sus inconvenientes. Es que se puede almacenar tantos Macs hasta que el dispositivo no aguante más en su memoria. Esto es el Mac Pro de inundación de Macs. Esto se puede realizar con herramientas tan sencillas que están en la web. Actualmente lo estoy haciendo con Kali. Es tan sencillo, es un comando y que uno puede dar de baja toda una red. Acá tengo un bridge. Vamos a sacar todo esto. En bridge se puede hacer lo que hemos dicho, hasta calidad de servicio. Tiene lo que es Firewall de capa 2. Lo que normalmente en la inundación de host, esto es lo que tenemos. Un equipo, una Mac, conectada hacia ella a través de bridge que lo tenemos a este lado. Que es mi único equipo. Antes de eso, me estaba olvidando lo que vamos a hacer, la inundación de DHCP. Que está un poco más antes. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para un ataque en DHCP. Lo que tenemos que tener en cuenta es que solamente tenemos un direccionamiento de 24 cuando hacemos un DHCP y nos inundan. Lo que normalmente se hace es poder capturar ese Mac y poder clonarlo incluso. Y pueda ser yo servidor de DHCP. Así que todos se vendrían hacia mí. Yo puedo hacer sneaking sobre cada uno de ustedes. O puedo suplantar prácticamente su IP. Porque yo ya tendría a nivel de capa 3 un IP. Ya puedo tomar en eso. Esto es muy importante tomar en cuenta porque cuando estamos en un switch, a veces no le damos mucha importancia. Es sencillo poder poner en capa 2 porque es un cable o es wireless. O sobre WDS puede pasar lo mismo. Y sobre hotspot aún peor, yo creo, porque me da además un direccionamiento IP. Pero no tengo acceso al internet, pero sí estoy dentro de las redes. Entonces, esto es un poco peligroso en lugares donde estén aislamientos públicos. Por ejemplo, no es muy bueno dar esto. Sabemos que en DHCP se hace es alguien solicita y alguien da y se confirma. Y a nivel de eso yo tendría un IP. Entonces, es como así funciona en DHCP. Y algunos atacantes pueden ocupar eso. O sea, yo te mando tanto como pueda. Te pido, te pido más o menos con el TCP. Te pido y nunca ya respondo para recepcionar el IP. Si no, te pido y te pido y tú me das. O de lo contrario, te pido y me das todos los IPs que yo quisiera. Y te dejo sin direccionamiento. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Todos estos saldrían, yo tendría todos los IPs y estarían fuera de ustedes. Yo les puedo suplantar en ese momento a cualquiera de ustedes, ¿no? Y eso es bastante peligroso. Vamos a hacer, y esto estamos trabajando lo que es sobre el bridge. En este momento yo estoy conectado lo que es en puerto 2. Vamos a... Ahora sí, vamos a ver lo que es el DHCP. Voy a hacerlo por un momento. Porque quedaría sin servicio. Vamos a ver lo que es el DHCP. Miren, en este momento hemos mandado un pequeño ataque. Se ha prácticamente, ¿cuántos tengo acá? Un montón. Es como si todos hubieran entrado a ser router y hubieran pedido un direccionamiento IP. Habían hecho el DHCP. Prácticamente tengo lleno todo esto. ¿No? Entonces, las contramedidas ante esto es poder hacer que no ingresen MACs o DHCP. En este caso deberíamos de hacer el DHCP. Se ve solamente que, en los lices, solamente que sean estáticos. No, el DHCP prácticamente es algo inseguro. Solamente se acepta en lugares seguros. Debería ser el hotspot inseguro. Y ya te da un direccionamiento. Pasaría que te pueden suplantar el IP como el MAC. Sin ningún problema. Se puede inundar porque el dispositivo no se da de cuenta. ¿Cuáles serían las contramedidas? Prácticamente, en bridge, lo que tenemos que hacer es aceptar MACs válidos. Si quisiéramos nosotros detectar, en este caso, de IPR, podemos hacer una copia y bloquear al resto. ¿No? Y lo otro importante, en el puerto donde existe algún ataque o está en el bridge, simplemente es poner esto en yes. External developer database. En este caso, no va a aceptar que se puedan almacenar en esas bases de todos. No lo va a botar. Y vamos a aplicar y nos vamos a ir a DHCP y los lices acá. Se van a dar de cuenta que... Me entró todo. Ya quedó casi fuera. Como estamos a nivel de capa 2, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener el filtro. O sea, aceptar el último y borrarlo. Vamos a gritarlo. Estos van a ir volando. Entonces... Y la tabla, la MAC table, no se va a llenar. ¿Por qué? Es cierto que el forzamiento empieza a subir, pero estamos dejando incluso fuera de la red. Eso es muy importante tomar en cuenta porque a veces prácticamente dejamos el switch a disposición de cualquiera y puede hacer lo que hemos hecho en pocos minutos todo esto. No quise poner marca acá, pero bueno, se ve tolgando. Normalmente esto, para hacer este tipo de bloqueos, lo estoy haciendo con un equipo que alrededor de 110 dólares cuesta. Otras marcas nos cuesta mucho más con relación a lo que nuestro presupuesto hace. Si puedo hacer con un equipo más económico, bueno, me conviene a mí prácticamente, ¿no? Entonces, ahí es donde entra para nosotros precio y calidad, como les decía. En este caso, el microtec, es incluso mucho más preciado que los demás equipos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, he intentado resumir todo el mundo. Entonces, como sugerencia, actualmente en el mundo está pasando que hay ataques de negación de servicio que tal vez no lo vemos nosotros a nivel físico, pero si en este momento me permiten, les había traído un pequeño link donde se puede ver en línea los ataques que hacen, de qué país a qué país. Entonces, si me pudiera llegar a alguien que tiene la contraseña de acá, para poder entrar a un link. Esto me voy a desconectar porque ya no lo estamos viendo. A ver, ahora vamos a ver y les voy a pasar. Acá pueden ver, no sé si se nota. No sé si van a alcanzar a ver esto. Esto, tal vez lo pueden anotar. Es la página IPB de Chica King.com. Lo que prácticamente hace... No sé si logran, a ver, esto está en tiempo real. No sé si se pueden anotar. La página es map.ipb.chic.com. Entonces, acá nos muestra prácticamente todo lo que está pasando en línea. Parece al estilo de Warcraft, más o menos. Ahí están mandando de negación de servicio a HTTP, SMT. Entonces, prácticamente acá encontré este link donde hay ataques. Normalmente, donde hay este tipo de ataques, está entre China, Estados Unidos, España, los que hacen. Y poco sale de Latinoamérica, ¿no? Bueno, no entiendo por qué, pero es bastante. No sé si lo logran a ver, tal vez. Mínimo, ¿no? Entonces, sería interesante que puedan ver ese tema de seguridad hacia sus dispositivos. Que prácticamente con 100 dólares se puede hacer proteger todo un data center. ¿No? Y bueno, agradezco por su aguante, porque sé que después del almuerzo es pesadísimo. Han visto a dormir varios, pero bueno, les agradezco. Y cualquier cosa, bueno, estamos para avisarnos. Y podemos hacer tal vez un chat o algo interno para poder hacer contramedidas un poquito más fuerte. Tenía algo más preparado, pero sabía que era muy pesado para esto ahora. Entonces, trate de resumir algunas cosas. Si tienen alguna pregunta, están libres, por favor, de poder hacer cualquier consulta. Gracias.